La mañana de este miércoles en las instalaciones de la Dirección Municipal de Servicios Públicos se procedió a la destrucción de miles de litros de bebidas embriagantes adulteradas. En el lugar, el director de inspectores municipales habló sobre el origen de estas bebidas y la determinación de acabar con ellas. Aquí vamos a proceder a destruir cerca de 8 mil litros de bebidas de contenido licuórico. Es un acto sin precedentes, puesto que no hay registro de que se ha destruido una cantidad como esta en gobiernos anteriores. Hay que señalar que tan solo el día 15 de julio del año pasado se estudiaron cerca de 2 mil litros de bebidas de contenido licuórico, los cuales ni siquiera en 3 admisiones municipales anteriores se hubiera estudiado esta cantidad. Estamos hablando de que a 18 meses de iniciado este gobierno ciudadano de alternancia de cambio son 10 mil litros los que ya hasta ahorita se van a destruir. Entonces digo, si 2 mil litros ni en 3 administraciones, vamos hablando de 10 mil más 10 mil litros. Entonces digo, eso es algo sin precedentes. Inclusive, mucho de este producto suponemos que puede estar adulterado porque estaba hecho avalse de alcohol etílico. Pero aquí nosotros abonamos algo en cuanto a la salud de los duranguenses, puesto que ya evitamos de que estos 8 mil litros de bebidas pues ya fueran ingestados por los duranguenses. Señala que la procedencia de este producto es variable. Bueno, tan solo estos 8 mil fueron casi 5 mil de una bodega clandestina donde estaba elaborando avalse de alcohol etílico. Y a otros fueron en vías del Guadiana 4. Y así viene de 20 negociaciones donde hemos estado percatando de que estaba distribuyendo alcohol sin contar con los permisos correspondientes. Entonces todo esto es lo mismo que está llegando a lo que son las bodegas de inspectores municipales. Y ya este, a su vez, pues ya vamos aquí, ya está a disposición ya para que sea destruido ya en su totalidad. Aquí con una máquina que está aquí en mis espaldas, que está planadora. Entonces vamos a pasar todo este producto que ustedes pueden observar para su destrucción.